... Bueno, se cierra la pretemporada con este partido ante la Extremadura, ¿sensaciones? Bueno, se ha escapado al final la victoria, tenemos que prepararnos bien para lo que nos viene ahora, para la Liga y bueno, creo que el equipo está con confianza, está trabajando bien y esperemos que se mueren. Corregir esos últimos minutos, ¿no? Ayer en el 90, hoy también, esa concentración. Sí, esos pequeños detalles, pero como te digo, ahora vienen los fuertes, viene lo importante y creo que el equipo ha trabajado bien esa pretemporada y con muchas ganas. Por cierto, partido recordando a un amigo tuyo como José Antonio Reyes. Sí, la verdad que fueron momentos muy difíciles, muy duros y bueno, este partido para recordarlo, para su familia, creo que ha sido un partido bonito y siempre vamos a tener la memoria. Dejando a un lado dos últimos resultados, sensaciones muy positivas durante toda la pretemporada. Sí, por eso, creo que el equipo ha trabajado bien, ha sido una pretemporada dura, con muchos viajes y creo que el equipo está con ganas y con ilusión de empezar. Porque esto no para, se mete de lleno el equipo ya en semana de Liga, tres puntos en juego y a pensar en el español. Sí, como te digo, ahora viene un partido muy importante, con mucha ilusión que afrontamos este año y esperemos hacer un gran año. Y en lo último, en lo personal, preparado para competir. Sí, con muchas ganas, un año muy ilusionante, como te digo, y esperemos que todo se vea muy duro. Como te digo, las familias, estuve con ellos en esos momentos y son momentos muy difíciles y por lo que hemos brindado este partido y ojalá le brinda más homenaje a él. Como lo recordáis en el vestuario del Sevilla y como lo recuerdas tú, principalmente eras uno de los que más amigas. Bueno, sobre todo un amigo, siempre estaba, cuando faltaba algo, siempre estaba encima de nosotros y una persona muy alegre, como te digo, una persona de equipo, de grupo y siempre vamos a tener nuestra memoria. ¿Cómo valoras la actuación del equipo, el resultado ya de cara al inicio de Liga? Bueno, se ha escapado al final la victoria, pero como te digo, creo que hemos hecho una gran pretemporada, hemos ganado bastantes partidos y ahora vienen los buenos, los difíciles. Como dices, has hecho una gran pretemporada, pero este último partido, ¿qué le ha faltado al Sevilla? Porque es la última prueba de cara al comienzo de Liga. Bueno, detalle, yo creo que esos últimos minutos, concentración un poco, hay que estar metido hasta el último minuto porque cualquier rival te hace gol y, bueno, purir esos detalles.